¡Suscríbete! Siento que el cielo estoy tocando Tu sonrisa me lleva Cómo nos estamos mirando Y a dudar no me queda Digo, esta noche Es más fácil de nada pensar Ellos nos dejamos llevar Mañana podemos aterrizar Te puedes ir, no te puedes quedar Ni aunque tú en busca de nada Pero por ahora, esta noche Siento que el cielo estoy tocando Ay, si supiera en lo que estoy pensando Ella se suelta cuando está fuera Sus labios pegados con su cartera Se lo pongo donde ella prefiera Conquistarte, dime quién pudiera Y si me lo das todo Por ti de paracaídas, yo me arrojo Mi corazón ante todo gris Ahora es rojo Los dos sufrimos de amor Ni modo que con esta nota Ay, es más fácil de nada pensar Ellos nos dejamos llevar Mañana podemos aterrizar Te puedes ir, me puedes dejar Ni aunque tú en busca de nada Pero por ahora, esta noche Siento que el cielo estoy tocando Ay, si supiera en lo que estoy pensando Ay, esto es cosa nuestra y no creo que lo pueda entender Uuh, uuuh, uuh, 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 uuh siente es lo que puedo volar Uuh, 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 uuuh, uuh ramver Antes estaba gris, ahora en rojo Los dos sufrimos de amor, ni modo Que con esta nota de Raúl, 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 Alejandro Eso es ronto, dímelo, niño Un guayeteo, sobeteo en la lenta Vamos pa' lo oscuro, en caleta no se dan cuenta Ve y fuma, le da el palma y la vareta Sale sola y sigue despierta Mami, no, no pare Ellas tratan de imitar temor, pero no le sale Se enteró que su gato la cagó, dijo no y se sale Llega con tu nena, yo le llego con mis manos Males, yeah Tú tocándote, llevo toda la noche deseándote Desde el VIP, yo estoy seteándote Tú en una esquina posteada y con la falda conectada Tú sigue tocándote, llevo toda la noche deseándote Desde el VIP, yo estoy seteándote Calladita, pegadita a la pared, yeah Mami, tú vas a la milla rápido, te buscas otro Y yo te rompo, te rompo, te rompo Si no soy paquilla, el estilo oscura pa' guayarte le pilla Dice que no tiene pandilla, blotequilla Parece de Cali, pero es de Guadilla Ese culote, mami, que Dios lo bendiga Porque llegó al cielo cuando te tengo encima Le dijo que le doy bien a todas sus amigas Y eso es un peligro porque todas son bandida Mami, no nos pare, yeah Ella tratan de imitar temor, pero no le sale Se enteró que su gato la cagó y dijo No, y se sale Lleva con tu nena, yo le llevo con mi ando al mar, yeah Yeah Un guayeteo, sobreteo, en la lenta Vamos pa' lo oscuro en Caleta, no se dan cuenta Te difuma, le doy pa' mi la vareta, ey Sale el sol y sigue despierta Yeah, yeah, el marito y fue el show El marito y fue el show, el marito y fue el show Yeah, yeah, el marito y fue el show El marito y fue el show, el marito y fue el show Tú me tiraste y me activé Y yo con ganas de tocarte desde aquella nota Tú y yo pegados a la pared Encima la mujer Pero sin quitarnos la ropa Yo creo que te enamoré Eh, qué problema, la nena Pero yo nunca me quité Y tú tampoco, por eso vamos otra vez Tú me tiraste y me activé Y yo con ganas de tocarte desde aquella nota Tú y yo pegados a la pared Hicimos el amor Pero sin quitarnos la ropa Yo creo que te enamoré Eh, qué problema, la nena Pero yo nunca me quité Y tú tampoco, por eso vamos otra vez Wow Eso allá atrás está grande Dios te guarde Si nos vamos, nos matamos si hace tarde Sin la voz de las esposas voy a ponerte Pero hoy tú pa' casarme Con ese jury apretá'o Yo frontearía mami en to' lao' Hasta las nenas quieren tocarte Ninguna a tu nivel le ha llegado Tú con ese jury apretá'o Yo frontearía mami en to' lao' Hasta las nenas quieren tocarte Pero tú quieres con Leano y Rob' Tu me tiraste y me activé Y yo con ganas de tocarte desde aquella nota Tú y yo pegados a la pared Hicimos el amor pero sin quitarnos la ropa Yo creo que te enamoré Eh, qué problema, la nena Pero yo nunca me quité Y tú tampoco, por eso vamos otra vez Ah, echa pa' acá Lo que pediste te la voy a dar Tú me cuscaste y me vas a encontrar Tengo un party en casa y te quiero llevar Pa' echarte la a-a-a-a-a Adentro, violenta A ella le duele pero es mal sufrimiento Como en lo oscuro, en terreno el suspenso No le importó que nos lo sacara y lo dejara Adentro, adentro Siempre son más ricos los reencuentros Mojados en este desierto, ahora estoy cubierto Tú me tiraste y me activé Y yo con ganas de tocarte desde aquella nota Tú y yo pegados a la pared Hicimos el amor pero sin quitarnos la ropa Yo creo que te enamoré Eh, qué problema, la nena Pero yo nunca me quité Y tú tampoco, por eso vamos otra vez Wow Ratau Oleano Dino y Candy Yeah Dino y Candy Dino y Candy Dino y Candy Ya me dijeron Que el cielo te lo prometieron Pero fue mientras te metieron Y en la disco sola te dijeron Llorando por un pobre diablo Que no te dejaba salir No te dejaba ni hablar No volviste a beber Ni volviste a fumar Vuelve a los códigos Y dile adiós al tóxico Que mami antes de él Tú estaba a fuego Algo otra vez Algo otra vez Y extraña chingar sin poner amor Pues algo otra vez Mami hazlo otra vez No te amaras mai Me tele con bellacería Como antes lo hacía No te amaras mai Ay, 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 ay Que la disco está encendida Y se te tenía pa' acá Cá, 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 cá Desde tú estaba hasta acá Cá, cá, cá Pero conmigo tú movabas la placa Cá, 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 cá Me bajaba y sonaba acá Gana, gana, gana Gánate la loto, mami Gánate la prenda Deja ese bobo Solo espero que aprenda Viste como quieras Tien pa' que vaya de tienda Vete más con él No me sorprende nada Pa' que te prohíba No es tu papá Ni te deja ponerte él Píntala bien Y hace corset Que tan lindo te queda Deja que ya tenemos algo más Pero no te amares más Pero no te amares más Pero no te amares más Ay, ay Él no lo ve que está brillando Sin el high Lighter Después te rojo el cora Te roje Swiper Y si quieres lo hago otra vez Hago otra vez No te amares mai Ay, 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 ay A tele con bella querida Como antes lo hacía No te amares mai Ay, 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 ay Que la discueta encendía Y se te tenía pa' acá Ya sé tú estabas tra' acá Pero conmigo tú movabas la placa Me bajaba y sonaba acá Baby Okay Check out Isla Estamos rompiendo No estamos rompiendo muchacho Aquí ya son las cinco Pensando en las veces que te he visto Estoy que te escribo y no me recito Porfa no me dejes en visto Sabes que me cuesta, yo no insisto Pero por más nadie me desvisto Yo sé que me dijiste Será la última vez Pero aquí estamos otra vez Contenta que tú me hiciste Solo te veo, bebé ¿Cuánto trago paño? No sé Si yo sé que me quisiste Fue por un rato, bebé De ti yo no me olvidé Pensaba que esta vez sería distinto ¿Cómo salgo de este laberinto? No hay que ser experto Pa' saber que te gustaba Te tapaba la cara Pero te estaba viendo Baby, no lo pienses más Sí, total, el pareja adentro Y nadie va a ver, no Dime quién te hizo así Dios lo que te alento No estoy dispuesto Pa' ver qué tienes puesto Sabes que si me tiras Y es pa' ponernos fresco Como fresco Me concentro si tú no estás Pero estar cerca de ti Me distrae igual Tú siempre vuelves Eso no va a cambiar Te busco y no hay más nada que buscar Sé que me dijiste Esta será la última vez Pero aquí estamos otra vez Contrata que tú me hiciste Todas las te veo, bebé ¿Cuánto trago pan? Yo no sé Si yo sé que me quisiste Tal vez por un rato, bebé De ti yo no me olvidé Pensaba que esta vez sería distinto ¿Cómo salgo de este laberinto? Estuve detrás de ti mucho rato Pero tú no estabas pa' un gato 24-7 desacato Una señal y yo te rescato Si tú me dices Nos pillamos otra noche Este verano lo cerramos con broche No le respondan a todos esos motherfuckers Esa testica te combina con el choque No me concentro si tú no estás Si tú el beso a mí paro de farrear No malentiendas, no voy a cambiar Mejor los parties y las farras Me las meto contigo Fumo contigo Si tú no escribes, baby Pues yo te escribo Yo sé que estamos lejos Pero empiezo a imaginar Las cosas que van a pasar Cuando yo te coja sin ropa Por Miami en el Lambo Sin capota Cómo se mueve de chimba Mama sota Nos pillamos otra vez No hay de otra Cuando yo te coja sin ropa Por perra en la troca Sin capota Cómo se mueve de rico Mi bebe sota Si nos vemos otra vez No hay de otra Yo sé que me dijiste Será la última vez Pero aquí estamos otra vez Contesta que tú me hiciste Solo te veo, bebé Cuánto trago pan, yo no sé Si yo sé que me quisiste Fue por un rato, bebé De ti yo no me olvidé Pensaba que esta vez sería distinto Cómo salgo de este laberinto No dejemos que siga pasando el tiempo Al resto les ganas Yo estoy puesta pero si esto apuesto No sé si estás listo para esto A to'le story que tú subes te contesto No me aguanto las ganas Hasta cuándo vamos a seguir con esto Que mis perros andan sueltos y tú ya estás suelta La wecharracha ya está dentro de la discoteca Para así te llevo si me tiras una mueca A ti te gusta el bandido a mí con cara muñeca No hace falta coordenar Pa' que te vayas con esta diabla Desde antes de que tú me gustas Sabía que un día iba a tenerte Sorry, te estoy viendo, te dejo Paré a te tirarnos más complejos Si quieres venir, no estás en el lugar correcto, nene Voy directo a ti A esta altura no empezamos y creo que ya me envolví Me encaprichado con mi flow Ese diablo sabe que su destino soy yo Con la WN esta noche se pegó Hubo tanto fuego que la disco se incendió Mis perros andan sueltos y tú ya estás suelta La wecharracha ya está dentro de la discoteca Para así te llevo si me tiras una mueca A ti te gusta el bandido a mí con cara muñeca No hace falta coordenar Pa' que te vayas con esta diabla Desde antes de que tú me gustas Sabía que un día iba a tenerte Sácalo de mala Sácalo de mala Sácalo de mala, esconde la RRR Te dioda calentón, Flow PR Te dioda como un cajón que no cierre Basuda más caliente que cuando tiene fiebre A los dos loquitos que no encierre Niki quiere, Viki, su amiguita Wiki, Wiki, yo me presto Mami, Siki, en el techo aquí mismo En la disco un wiki pero no le veo al final Y está sacando el destino animal Dime pa' dónde vamos en verdad Mi perro está suelto también Tu gata ya le digo ronronea No dejemos que siga pasando el tiempo Al resto les ganas Yo estoy puesta pero si estás puesto No sé si estás listo para esto A to' los stories que tú subes te contesto No me aguanto las ganas ¿Hasta cuándo vamos a seguir con esto? Que mis perros andan sueltos Y tu gata suelta La huacharracha ya está dentro de la discoteca Para así te llevo si me tiro una mueca A ti te gustan bandidos A mí con cara muñeca No se falta correr na' Pa' que te vayas con esta diabla Desde antes de que tú me gustas Sabía que un día iba a tenerte Otro día llegando a la esquina del punto Me mencionaron tu nombre y se acelera el pulso No lo sé pero no fui capaz De quedarme más tiempo en ese lugar Necesitaba mucha paz y mucho descanso Lugar en soledad pa' caminar descaso Y refrescar de pies a la cabeza El dolor de tu recuerdo que me está matando Oye, bebé, estoy muy mal Aunque aparente estén en el amor contigo Yo reprobé el examen Oye, bebé, sé que no hay nada que hacer Pero yo te estoy amando Pa' que tú me rescates Me pasa el tiempo y en vez de olvidarte Quiero verte Y se lo digo a la suerte Y solo quiero encontrarte y volver a comerte No sé si sea prudente En su gesto yo te pienso En mi cama yo te escucho Ando de mía, mami Ando de negro, ando de luto Y en la noche me emputo Creo que ya perdí, mami Sé que dejar el ego al lado es muy difícil Pero es más difícil olvidar su piel Y si piensa irse, despídase bien Sé que dejar el ego al lado es muy difícil Pero es más difícil, pero es más difícil olvidar tu piel Mamita Me dejaste ganoso en la primera cita Pa' que suelte traje barretica Y me da de barra en la vértica Salud pues mi amor Mira la de ciento pa' atrás, tranquílímelo Esta noche me rescata el corazón Si le alabo Estar sin ti que duro se hacía Pero hoy saqué toda la valentía Hoy vamos a subirnos de nivel Y vamos a comernos si no hayan nada que hacer Sacarte la Lucifer Ponemos las activas en el papel Mientras te rompo con la perla Chanel Oye bebé, estoy muy mal Aunque aparente estar bien En el amor contigo Yo reprobé el examen Oye Bebé Sé que no hay nada que hacer Pero te estoy llamando Para que me rescate Tengo tu nota de voz Diciéndome papi te amo Hace tiempo que ya no hablamos Pero sigo pensando en vos Y en cómo se terminó Y aunque estén en otro a tu lado Seguí recordando el pasado Y lo rico que lo hacíamos Mi amor no le mientas En la red te ve contenta Pero él no se da cuenta Que me quiere devuelta Que te lo hace bien aparenta Pero ni te calienta Mi amor no le mientas En la red te ve contenta Pero él no se da cuenta Que me quiere devuelta Que te lo hace bien aparenta Pero ni te calienta Tienes la cuenta más USB Que no te lleva a la nube Todavía tengo tu nube de bebé En un USB Tú encima mío en falde Tú encima tú yo en calde En tu curva estoy drifting Yo soy tu fiel romántico Subite al automatic Conmigo es automática Es que desde que tú estás con el bebé Tu amor no lo pone en práctica Enamorado De mi cintura Envenenado No tengo cura Hipnotizado Ay que locura Mi amor no le mientas En la red te ve contenta Pero él no se da cuenta Que me quiere devuelta Que te lo hace bien aparenta Pero ni te calienta Soy el fantasma de tu cabeza Me imaginas cuando lo besas Como la noche tú te vas Pero conmigo siempre regresas El fantasma de tu cabeza Me imaginas cuando lo besas Sé que te vas Pero siempre regresas Quiero ser Da Vinci Tú mismo la lisa Te toco y siento que el mundo se frisa Tus piernas temblando Y no era por la brisa Las manos contra la requisa Tú eres una requisa Te ves si tus labios se mojan Si te vengo quiero Siento de escribir lo que siento Y no alcanzas la hoja Tú eres mi reina Ponga la alfombra roja Un secreto de tu mirada Y la mía Y no somos chincho y maldí Loquita pero dulce como candy Tú encima mío en falde Mi amor no le mientas En las redes te descontenta Pero él no se da cuenta Que me quiere devuelta Que te lo hace bien aparenta Pero ni te calienta Mi amor no le mientas En las redes te descontenta Pero él no se da cuenta Que me quiere devuelta Que te lo hace bien aparenta Pero ni te calienta Ya no tengo pesadillas Porque es contigo que sueño Te hicieron con ganas Perfecto diseño Si tú no sabes te enseño A devorarnos sin amarnos Sin envolvernos Pero agarrados de manos Abrazo la almohada Cuando duermo Que no me levantes pensando en ti Me acuerdo el día que te conocí Te lo metí pero me no te vi Y a los dos nos gustó Tú sabes bien qué sé Pero como te fuiste Yo también me fui Picha la orgullo Y yo pa' atrás volví Otra Otra noche Otra A veces tu boca conserva la miel Morir chingando después de prender Otra 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 noche Otra Yo sé que también tú a mí me quieres ver La bella quiere desaparecer Follow me now Follow me now Que desde que metiste ese culo a la disco Todo está soldado Braciela apretado con el panty marcado Habla claro que vamos a hacer que tengo 10 filas enrolao Y si tu novio más se tira desbocado Como pa' los tiempos de Donnie esto El pa' el baúl va a ser cual trao Que no se lamba que esto no es melao Tú ya caramelao la misma pose siempre andote de lao Y con el cheque y morena cheque Llamando por el mundo explotando el pesti' Rompiendo todos los parties en busca el confesti' Moviendo los cuadritos así como en T3 We go again Pase mi sin pase mi son Pero pa' que viviste un sueño si los sueños sueños son Tú sigue ignorando el corazón Que el tiempo te va a decir que yo tenía la razón Otra, otra noche, otra A veces tu boca con sabor a la miel Morir chingando después de aprender Otra, otra noche, otra Yo sé que también tú a mí me quieres ver La bellaquera desaparecer Si quieres otra noche me llama Que te lo voy a hacer como si no hubiera un mañana A plena luz del día hemos matado en la cana Ella no te hace coro si no produce lana Ganarte pa' mucho es la meta Brillándote la IP en la muñeca El humo mezclándose con su silueta Fuese Romeo si tú fueras Julieta Eso de hacerlo el primer día yo no lo evito Ni lo provoco El hot pan y el distro me llevan loco Si quiero hoy mismo se lo coloco El corazón en dos, yo en cuatro la rompo Y si me tiene adentro la hago sentir viva Yo estoy pa' hacer todo lo que tú digas Vamos pa' Bahama o pa' la Maldiva Aunque por no olvidarme después me maldiga Otra, otra noche, otra A veces tu boca con sabor a miel Morir chingando después de aprender Otra, otra noche, otra Yo sé que a mí también me quiere ver La bella quiere desaparecer Me la chingué cuando la conocí Cuéntale, yo no soy así es la primera vez Miénteme, quiere con Maytower y con Darrell Muéstrame, a la que la vea sabe que le haré La verdadera ha vuelto, ¿viste, baby? ¡Ratatata! 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 Looking for someone in the neon lights Who can make me let go Te extraño Me haces loca cada vez que te vas I'm out of control You don't know how much it hurts During the night I need to know Who you're sleeping next to Tell me what you're up to Te extraño I'm dancing alone in the dark to forget Yeah, yeah, yeah I'm here with the scars that you left me Yeah, yeah, yeah I'm dancing alone in the dark to forget I'm here with the scars that you left me I need to know Who you're sleeping next to Tell me what you're up to Te extraño You don't know you shit Estoy el voy papá Yeah Un día me envió Que cual peli más me gusta Ey, me respondió que sí, que Si había un parche ni de esto Por la noche me llegó Con esa ropita gusta Quiero un parche como amigos dice Pero eso lo hice Baby, que tú estés bien fina Con ese beso chivina Sabes que vinimos a hacer Que vinimos a hacer Baby, que tú estés bien fina Con ese beso chivina No hay conciencia, bebé Y lo sabemos también Como pasamos el humo cuando yo lo prendo Ni una peli acabamos, es que es cierto Yeah Mi mejor wingman en Netflix y Mari me funciona tremendo Dice que no quiere nada Pero tira esa mirada Los panties son del mismo color Que la tirita del sujetador No estamos en nada Si pierdes la oportunidad De sentir el cielo sin volar Solo pides más y más Baby, no estamos en nada Si pierdes la oportunidad De sentir el cielo sin volar Solo pides más y más Baby, que tú estés bien fina Con ese beso chivina Sabes que vinimos a hacer ¿Qué vinimos a hacer? ¿Qué vinimos a hacer? Baby, que tú estés bien fina Con ese beso chivina No hay conciencia, bebé Y lo sabemos también No sé si es que es la forma en que me besas Pero ese peli no se le da en mi cabeza Tú dime si quieres o no me des pereza Subes los niveles, estoy encima de la mesa Todas las posiciones que no te hace Solo con decirlo ya te erizo la piel Yo sé, yo le incluyo es mejor que un motel Y tú lo sabes Baby, que tú estés bien fina Con ese beso chivina Sabes que vinimos a hacer ¿Qué vinimos a hacer? Baby, que tú estés bien fina Con ese beso chivina No hay conciencia, bebé Y lo sabemos también Y dime, me envió ¿Qué cuál peli más me gusta? De ahí me respondió que sí, que Se había un parche un día de esto Por la noche me llegó Con esa ropita gusta Quiero un parche como amigos dice Pero eso lo dice Baby, que tú estés bien fina Con ese beso chivina Sabes que vinimos a hacer ¿Qué vinimos a hacer? Baby, que tú estés bien fina Con ese beso chivina No hay conciencia, bebé Y lo hacemos también Tú sabes Tú sabes cómo es Desafortunadamente Desafortunadamente Mientras peleemos en el party Te tengo que No puedo hacerme la inocente Desafortunadamente Desafortunadamente Dicen que pertenezco a la calle Y la verdad es que se te pone caliente Desafortunadamente A ti no puedo ser fiel I'm sorry Yeah No puedo hacerme la inocente Yo a mí tengo planes con otras shorty Mira, te quiero hacer una propuesta indecente Quisiera complacer esos dos cuerpos, esos body Eso es lo que tengo yo en la mente Quisiera complacer esas dos sorys Eso es lo que tengo yo en la mente Desafortunadamente Desafortunadamente Mientras peleemos en el party Te tengo que No puedo hacerme la inocente Desafortunadamente 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 Dicen que pertenezco a la calle Y la verdad es que se te pone caliente Desafortunadamente Desafortunadamente Mientras peleemos en el party Y testigo que no puedo hacerme la inocente Desafortunadamente Desafortunadamente Dicen que pertenezco a la calle Y la verdad es que se te pone caliente Tocándote el punto G Mami, sé que te encanta mi penetration Quiere que mami te compre doble C Un par de chacletitas Coco On vacation Sabe que no puedo ser Ni tu novio Ni marido Pero definitivamente Estoy traigo Por esos labios Esos besos Ese culo Pero te juro que Desafortunadamente Desafortunadamente Mientras peleemos en el party Te tengo que No puedo hacerme la inocente Desafortunadamente Desafortunadamente Dicen que se para la calle Y la verdad es que se te pone caliente Desafortunadamente Yeah Espera Espérame Y ya sé que yo te pongo caliente Sos sensitivo Con epidemia Bambi, hey, hey Bambi, hey Cuando un baile en la pista ¿Viste? Yeah Oye, baby Nunca termina lo que empiezas No hubo ni una despedida No insistes que te crees mucho Es que estás perdida Esto es como un rompecabezas Porque no le encuentro salida No lo sé Oiga, señorita Tú me quieres nada más Porque no sabes amar No me digas que es verdad Que ni me la creo Tú me quieres nada más Aunque no sabes amar Yo ya es fake lo que me da Si así se dio fácil Explícame entonces cómo fue Tu viste te amó mil veces, bebé Pero, baby, no Nos fuimos los dos Solo fuiste tú Y a quién se vio Nadie sabe Lo que siento, mujer Rompiste una promesa en un atardecer Aunque no hubo disputa Tú lo sabes, bebé Que te ponen por hace un rato Nadie se siente bien, yeah No, tranqui Quedas todo Ya no vamos, nadie se muere Ya sin ti Me vamos bien Oiga, señorita Tú me quieres nada más Porque no sabes amar No me digas que es verdad Que ni me la creo Tú me quieres nada más Porque no sabes amar Solo es fake lo que me da Y me sorprendo del final Aunque lo todo Desde el principio lo habíamos escrito Y ya es como si tú controlas hasta mi voz Es mi límite y nada más Qué raro Que me vuelvas en tus brazos Baby, solo quieres más Oh, es que no quiero un pedazo Lo quiero todo Ya termina lo que empiezas No hubo ni una despedida Termina lo que empiezas Si te crees mucho Es que estás perdida Esto es como un rompecabezas Porque no le encuentro salida No lo sé Oiga, señorita Tú me quieres nada más Porque no sabes amar No me digas que es verdad Que ni me la creo Tú me quieres nada más Porque no sabes amar Solo es fake lo que me da No te voy a hacer nada más Dime, ese man que va a saber Por pasar la página Que el guaro da más que hacer Dime que la disco cierre, yeah Dime y le pegué Ya me espanto y me voy en la acera, yeah Con un se me seguí Como sea, se uní los vayos, yeah Noche en tierra y no fallo Los ojos están como el aro En el cielo contigo y volando Uh, pa' los tiempos de los noventa Besos de menta Cómo ponemos ese no es a tus sesenta Si bailas como camina, me como el pega Va a probar un porpo es que traje de enviga Baby shorty shorty, eso es pa' los dos Las penas se pasan haciendo el amor La cuchara de Johnny, prender un blunt Velitas de noche, vos sabes mi amor Fantástico, es más bien fantástico La última vez que la disco cierre, yeah Dime y le pegué Ya me espanto y me voy en la acera, yeah Con un se me seguí Como sea, se uní los vayos, yeah Noche en tierra y no fallo Los ojos están como el aro En el cielo contigo y volando Yeah Te crees y te despides Eso deja atrás también Mami, ese cabrón no sabe lo que tiene En mi cama va sin pena y sin sostén Tú con él, sin gana y conmigo te vienes, baby Yeah Rico ese, yitro, yitro El taxi no llega, amor, dime qué vamos a hacer, pues Qué hice de otro traquito Pa' bajarle las estrellas, pero primero le va a joder Si se empieza a lagrimear Decimos que iba a saber Por pasar la página Que el guaro da más que hacer Sé que la disco cierre, yeah Dime y le pegué Ya me espanto y me voy en la acera, yeah Con un se me seguí Con un se me seguí Y lo baño Yeah Noche en tierra y no fallo Los ojos están como el aro En el cielo contigo y volando Yeah Inexigo Yeah Rinky baby Yeah Roo Roo Ay, ¿le gusta? Como yo me acerco y la beso todo Como se disfruta Todos los besos que yo le di La baby es muy sexy Mami Mami Tírate un call pa' yo llego a verte Que yo por ti me lanzo a la extrema Y sin dilema Y sin dilema yo quiero comerte Cuando te tengas de frente Es mucho más que evidente Sin mente yo voy a darle Eh, 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 eh La baby es muy sexy, hace culo quiero darle a repeat Y como se sube encima de mí, y como brinca pa' su alma venir Yo sé que a Dios le gusta, que conmigo se sienta a gusto Y como la agarro completa, me la como Ella es mi debilidad, como a brincar esa chapa pa' atrás Que yo ya tengo hambre de verla sudar Mira su coquetería, ella quiero más, quiero más La baby es muy sexy, yo quiero darle a repeat Yo quiero darle a repeat A ella le gusta, como yo me acerco y la beso todo Como se disfruta, todas las cosas que yo le di La baby es muy sexy, hace culo quiero darle a repeat Y como se sube encima de mí, y como brinca pa' su alma venir No fui el primero, ni seré el último Pero sé que lo causaré, pa' serte sincero Un Dios el que te enseño lo que puedes hacer con mi piel Baby si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Solo yo sé de ese lunar, solo tú comes el pastel Con estilo siempre te vas, pero te vienes con placer Me dijiste no quiero nada, pero quieres todo mujer Baby yo te hago soñar, algo más rico que la miel Mi droga que te legalicien, no digamos el pecado Que hay cosas que no se dicen, y en la piel tú y yo jugando Baby para que te dices, y tú solo dices que quieres más Que matemos la curiosidad, eso así Baby si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Baby si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad Aquí viviendo roces, estamos solitos, ellas son más de las doce Pegándote bien lento, baby para que tú goces No somos algo serio, pero bien si me conoces Tú eres el antojo de mi vida, de tanto que te pienso ya no encuentro la salida Pero no somos nada, nada girl, pero no somos nada, nada girl Mi droga que te legalicien, no digamos el pecado Que hay cosas que no se dicen, y en la piel tú y yo jugando Baby para que te dices, y tú solo dices que quieres más Que matemos la curiosidad, eso así Baby si se nos da, será lo que será Nos dos vamos a matar, toda esa curiosidad Baby si se nos da, será lo que será Nos dos vamos a matar, toda esa curiosidad No seré el primero, ni seré el último, pero sé que lo causaré Pa' hacerte sincero, un dios el que te enseñó Lo que puedes hacer con mi piel, lo que puedes hacer con mi piel Yeah, 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 yeah Baby si se nos da, será lo que será, yeah Nos dos vamos a matar, toda esa curiosidad Baby si se nos da, baby si se nos da, será lo que será, yeah Nos dos vamos a matar, yeah Toda esa curiosidad Toda esa curiosidad Toda esa curiosidad Pero si no te lo haces ni rico como puede amarte Toda esa farra Toda ese humo Toda ese vino Dañamos todo Dañamos el cuarto Un polvito eso no lo comparto Y si tú quieres te parto Baby es que hay noches de infarto Espero que no sea alcohol Que si se enamora Nos dejamos todo El amor perfora Baby la volví señora Abre la caja Pandora Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Yeah Un momento de todo este momento En el caso es un movimiento Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-ohupl Nadie siente lo que por ti siento Baby lo siento Pero es que quiero darte No paro de pensarte Pregunta a tus amigas que han tratado de olvidarte Pero es imposible Todo lo que vivimos Baby, tú esa farra, tú ese humo, tú ese vino Ella es mi chica bomba steak Y nos comemos bien steak Ella siempre lo enrola escuchando mi rola La baby es fantastic, yeah Le canto ese creepy, me bajo del zipper Quiero unas victorias pa' que se los quite, yeah Rosita se los quite Nos todos son perros, nos todos son piques Vamos pa' la iglesia Por haber pecado El que no le gusta que se quite Que estamos pegados, flow y sticker, yeah Tu gato te va a las estrellas y yo te bajo a Marte Pero si no te lo haces ni rico, ¿cómo puede amarte? ¿Crees que es mentira? En todo lo que siento Siempre soy el malo del cuento Pero es que quiero darte No paro de pensarte Pregunta a tus amigas Me he tratado de olvidarte Pero es imposible Todo lo que vivimos Baby, tú esa farra, tú ese humo, tú ese vino Aquel día el instinto nos decía Que esa noche juntico no quería Que la cana bebé nos quemaría Pero no fue así Vamos lento, yeah Que si nos apuramos No disfrutamos de el momento, yeah Y lo vamos a arruinar Dale lento, yeah Dile a tus amigas que hoy no vas para afuera Que estás en la escuela Y vamos a joder Ella, sabe que quiero a mi mamacita Ella, también quiere que seamos felices Ella, la que se apresura a la vueltica Ella, 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 ella es sin timidez Como la ves, no le importa dónde y cuándo No hay nada, no he hecho, no soy el que la mando Nunca lo sé, de su carácter no es de niña Que la puede controlar cualquiera Y me encanta, yo lo sé Independiente Vamos lento y verá Y me encanta, yo lo sé Independiente Vamos lento y verá Vamos lento, yeah Que si nos apuramos No disfrutamos de el momento, yeah Y lo vamos a arruinar Dale lento, yeah Dile a tus amigas que hoy no vas para afuera Que estás en la escuela Y vamos lento Siete días de la semana Te doy de mañana Y consejos sabes que no ves Te doy el desquite Que me quites Todas esas ganas que te tengo mujer Todo el mundo sabe Que tú y yo somos más que panas Pero nos vamos lento Que el que se apura No llega a nada No llega a nada No, nada Y me encanta, yo lo sé Independiente Vamos lento y verá Y me encanta, yo lo sé Independiente Vamos lento y verá Vamos lento, yeah Que si nos apuramos No disfrutamos de el momento, yeah Y lo vamos a arruinar Dale lento, yeah Dile a tus amigas que hoy no vas para afuera Que estás en la escuela En la escuela Y vamos lento, yeah Esa gatita sabe bien que la pampará Esa gatita sabe bien que la pampará Si viene conmigo sé que ella le encantará Se contraprende como la luz de una lámpara Conozco en mi canción y en mi coche la cantará El problema es que tiene intención de malas Se pone coquetona cuando llega a la barra Ella es tanta frijitona, su manera bizarra Y al fin a cabo me busca y me amarra Con todos sus besitos Sobre todos sus delitos Estar juntito es mi único vicio Pero sé que no agradece mi sacrificio Con todos sus besitos Hasta su delito Que difícil disfrutar los beneficios Considerando que he sufrido perjuicio Ni entiendo yo por qué esto quiere ser vicio Un día peleamos, lo otro firmo el masticio Un día charlamos, lo otro estoy en juicio Ay, cómo me he cansado de esto, muy ficticio Cómo me he cansado de todo este drama Ninguna llama en mi la labia y vino a mi flama Aunque estoy aquí puesto cuando ella me llama Y sabe qué será, trata con nada más siempre Ya me cansé de todos los conflictos Pero de su piel yo soy un adicto Con todos sus besitos Sobre todos sus delitos Estar juntito es mi único vicio Pero sé que no agradece mi sacrificio Con todos sus besitos Hasta sus delitos Es difícil disfrutar los beneficios Considerando que he sufrido perjuicio Con todos sus besitos Y todos sus delitos Ya me cansé De todos sus truquitos Con todos sus besitos Con todos sus delitos Ya me cansé De sentirme loquita La dificultad de este proyecto Superó mi expectativa en todos aspectos De lo de nosotros no ser arquitectos Y a la que nos manipula con todo respeto Estoy aquí reflexionando sobre los últimos años Todas las veces que me haces esos daños Ni siquiera he contado todos los efectos Nada más que me entiende en el sexo Ya me cansé de maltratar mi intelecto Con todos sus besitos Sobre todos sus delitos Estar juntito es mi único vicio Pero sé que no agradece mi sacrificio Con todos sus besitos Hasta sus delitos Que difícil disfrutar los beneficios Considerando que he sufrido perjuicio Con todos sus besitos Y todos sus delitos Ya me cansé De todos sus truquitos Con todos sus besitos Con todos sus delitos Ya me cansé De sentirme loquito Yeah Ya, jab, jab, jab A vista uno beat Otro día otro palo, mami Otro día otra rola, mami Yeah, yeah, baby, hey Epidemic Tú sabes cómo va N-I-C-U Yeah, yeah, yeah Siempre un perdón, no te mentí Ya no hay nada Que me asombre Malo porque siempre confío en ti Que te conozco Solo el nombre Me dice que me ama cuando hay nubes grises Pero me saludan mal las olas del mar Ella es muy bipolar con tantos matices Cuando dice que está bien piensa que está mal Yeah, ella dice que está bien Que son solo amigos o si hay nada que ver Que tiene contraseña nivel pro al cielo Sé que algo oculta pero no sé qué es Oiga, oiga señorita Quisiera decirle solo una cosita Que mi corazón todavía palpita Pa' que no lo dañes que ella es donde tú habitas Tú no estás de visita Ella sabe Ella sabe que es sinntoma Que tenga mejor nada De la lealtad es algo que ella no aprecia No le interesa Ná de ná de ná Yeah, yeah, yeah Ella sabe que es sinntoma De que tenga mejor na' De la lealtad es algo que ella no aprecia No le interesa Ná de ná de ná de ná Me dice que me ama cuando hay nubes grises Pero me saludan a las olas del mar Ella es muy bipolar con tantos matices Cuando dice que está bien piensa que está mal Todo era bonito cuando lo hacía contigo Ahora te pido amor como si fuera un mendigo Y para ser bien claro que despidan a Cupido Y que traigan pica pica pa' tus supuestos amigos Como quieras y si quieres lo hacemos a tu manera Y solitico no dañamos el corazón Duele bien cabrón pero no importa ya no vale la pena Ella sabe que sin montar que tenga mejor nada La lealtad es algo que ella no aprecia No le interesa nada de nada de nada Ella sabe que sin montar que tenga mejor nada La lealtad es algo que ella no aprecia No le interesa nada de nada de nada Me dice que me ama cuando hay nubes grises Pero me saludan mal las olas del mar Ella es muy bipolar con tantos matices Con tantos matices Yo dice que está bien piensa que está mal Yeah, 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 yeah N-A-I-C-O Peri-pam-pam-pam-pam-pam Whoa Whoa, no Ya la, 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 la Baby tú eres natural así como eres increíble Tus movimientos sensuales a todo el mundo quiero decirles Lo que tú me haces sentir es maravilloso Yo nunca había estado así, esta es la primera Mami, esta es la primera vez que me siento así por una persona Por favor, cuidao yo en mi corazón que si no se demora Estando cerca de ti todo se siente bien Si estamos juntos, todo se siente bien Mami, esta es la primera vez que me siento así por una persona Por favor, cuidao yo en mi corazón que si no se demora Estando cerca de ti todo se siente bien Si estamos juntos, todo se siente bien No te vayas, no te vayas Quédate cerca de mi No te vayas, no te vayas Y si la baby necesita Para ella estoy, esa princesa combina solo con un bad boy Y para ella estoy yo Para respetarla, pa' quererla Más valiosa con cofre de verla Yo la admiro solo al verla, solo al besarla Darle caricias eternas, nunca dejarla Masajitos en la espalda y a las estrellas Que en un solo viaje llevarla, ella es mi girl Baby, tú eres natural, así como eres increíble Tus movimientos sensuales a todo el mundo quiero decirles Lo que tú me haces sentir es maravilloso Yo nunca había estado así, esta es la primera vez Mami, esta es la primera vez que me siento así por una persona Yeah, por favor, cuida bien mi corazón Que si no se le morona Estando cerca de ti, todo se siente bien Si estamos juntos, todo se siente bien Empezamos las vibras Con alturas nos quedamos arriba En el aire tiene que ser libra Fuerte, me llamas activa Suave Mantecadito Manteca, manteca, mantecadito Mantecadito Manteca, manteca Bien sabrosito, ya Oye Mantecadito Manteca, manteca Mantecadito Mantecadito Siempre bonito Bien sabrosito, ya Oye Te la merezco como un mantecado, baby Hay tantos sabores, es demasiado Crazy Chocolate, lechosa, rosado Me encanta cuando todo está mezclado Mis negritas, bonitas en la noche Tan duras y noches hard work Siempre las miren, pero nunca las toquen Si tienen marido, lo siento Love Borinqueña, bonita Salió de Luis a culazo Se mueve Tembleque, tembleque, tembleque Pa'rriba, pa' abajo Moviendo a dos lados Playa y trago Temble Empezamos las vibras Con alturas nos quedamos arriba En el aire tiene que ser libra Fuerte Me llamas activa Suave Mantecadito Manteca, manteca Mantecadito 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 Siempre bonito Bien sabrosito Ya Oye Ya Oye Ya Oye Dale, baby Dale, baby Dale, baby I don't care Take me anywhere Take me anywhere Dale, 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 dale Déjame volver a presentarme Soy Miguelito Desde Yemaya hasta Tash Estoy listo Recibiendo el bendición Se prende un millón El hago de visión Tú quieres mi mantecadito Ahora para ti Yeah Quieres que tú me lo pidas a mí Yeah Ahora es hora de celebrar Ey Lágrimas de beber y fumar Empezamos las vibras Con altura nos quedamos arriba En el aire Tiene que ser libra Fuerte Me llamas activa Fuck Ey Mantecadito Manteca, manteca Mantecadito Yeah, yeah, yeah Mantecadito Manteca, manteca Bien sabrosito Ya Oye Mantecadito Manteca, manteca Mantecadito 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 Siempre bonito Bien sabrosito Yeah Oye Manteca, manteca Así Yeah Yeah I love it Manteca, manteca Mira Yeah You like it I love it Manteca, manteca Manteca Manteca, manteca You love it I love it Manteca, manteca Manteca, manteca Vamos a la playa 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 Bella, bella, bellaquita Saludos y bebidas Bella, bellaquita Y tú me echas por la playa Vamos a la playa Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó Matándome por la playa Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa, se acabó, se acabó, se acabó Ya, 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 ya Ay, ay, ay A todos los palomos Dicen que tienen millos Pero no tienen nada Tengo Gucci, Prada, Valenciaga Todo lo que tú quieras ver Palomo, alerta Porque tengo los millones 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 Tengo los millones Tengo los millones Tengo los millones Porre que tengo los millones Porre que tengo los millones El dinero no me hace feliz Pero a ti falta Yo juego con mil amores Y mil en tu labanca Egocéntrico como el pana arca Y estoy pegado Porque la meta está muy alta Vamos a volar, a volar, a volar Vamos a volar, a volar Vamos a volar, a volar, a volar Donde estoy pegado Donde tú no cacarás Vamos a volar, a volar A volar, a volar, a volar De la tierra Llego la alienígena Pa' darle todo guerra Que se está pegado Siempre es el que me abriga Si no lo ha luchado Aquí mismo es de entidad Como un bitch proud Te lo mando pa'labao Como un jordi Pa' brillar en todos lados Yo no soy un millón Eso no como un cajo Soy un millón Porque tengo los millones Porque tengo los millones Porque tengo los millones Tengo los millones Tengo los millones Tengo los millones Porque tengo los millones Tengo los millones Porque tengo los millones Porque tengo los millones La boca no mas en la tarima Con bochino y ropa fina Un bebé de Argentina Esta motura Me llevé el dinero porque estoy bien pegado Yo tapo montones a algo que me he acostumbrado Yo un pico fino, tú no están en maestrao Tú tonto palomo y yo con chicas a todos lados Ando con chicas nivel bien fifí El pobre de Drake, él coge geeky Viniendo autos con mi chica, we we Pregunto si sigo, me dicen sí, sí Y me dicen sí, sí Obvio con tus amigas yo les entro en bici Aunque yo estoy busy Esta vaina está bastante easy Hablan plata pero las uñas dan Porque de mi yo no saben Porque tengo los millones Porque tengo los millones Porque tengo los millones Tengo los millones Tengo los millones Porque tengo los millones Tengo los millones Porque tengo los millones Che, 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 che Porque tengo los millones c--c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c— Ale Ticoturo ! Ale, Nicodoro, Ale, Nicodoro, Ale, Nicodoro Mami, yo te quiero aquí Nada fancy, just working for a G Me dice que hay un tiki, tiki, tiki Date media vuelta, let's see Rebota con el 1, 2, 3 Dime cuánto me deseas Te quiero acariciar, acariciar Dime cuánto me anhelas Te quiero acariciar, acariciar Perdóname que sé que te hablo sucio Sé que te inviste este sprint y lo quieres, mm-mm Pero mientras me perrea Te voy a dar una nalgana de acariciar Toda esta churi que me tiene en chante Jovencita 23, está brincando en ese yola Que le encanta esta casucita gante Anda toda la bella cuber Gringuita White Tiger y toda la morenita Black Panther Y es que me acostumbre A veces yo no sé qué hacer Gata de otro nivel, pero sé que eso es ver Lo único que quiere este perro es la mera Dime cuánto me deseas Te quiero acariciar, acariciar Dime cuánto me anhelas Te quiero acariciar, acariciar Perdóname que sé que te hablo sucio Sé que tú viste este sprint y lo quieres, mm-mm Pero mientras me perrea Te voy a dar una nalgana de acariciar Después de que yo te doy Lo que te quiero dar va a tener que cambiarte ese panty Me encanta Robert Banzi, no soy DI Ay, pero you can have whatever you like Como un pantry Como the wheel and Dale Me encanta tu sexy movimiento Como el Ibrahim Ferrer Tienen candelas de cubanos Dime cuánto me deseas Que te quiero demostrar que te puede borrar Baby sé que me voy a dar Te voy a dar una nalgana de acariciar Mami yo te quiero aquí Nothing, nada fancy, just working for a G Me dice que you tiki, tiki, tiki Date media vuelta, let's see Rebota con el 1, 2, 3 Dime cuánto me deseas Te quiero acariciar, acariciar Dime cuánto me anhelas 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 Te quiero acariciar, acariciar Dime cuánto me anhelas 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 Los cubanos dedicados a todos los antiabuelos ¿De dónde la mata, mami? Yeah Hola, bebé, ¿qué más? Otra noche pensando en ti Otra noche imaginándote aquí Mostrándome tus atributos Sinceramente que me vuelves loco Me encanta cómo te pones si te toco Te pones ardiente y no es por sofoco Si no es por lo que te provoco Sinceramente que me vuelves loco Me encanta cómo te pones si te toco Te pones ardiente y no es por sofoco Si no es por lo que te provoco Todo el mundo la mira a cualquier sitio que llega Siempre está brillando más que cien mil estrellas Comentarios en el listo aquí está muy bella Si supieran que es mi doncella Ella llama la atención Y no es lo que busca, lo hace sin intención Normal que te opaque, ella es la sensación Mezcla la Coca-Cola con Ron Escuchando mi canción Ella llama la atención Y no es lo que busca, lo hace sin intención Normal que te opaque, ella es la sensación Mezcla la Coca-Cola con Ron Escuchando mi canción Sinceramente que me vuelves loco Me encanta cómo te pones si te toco Te pones ardiente y no es por sofoco Si no es por lo que te provoco Sinceramente que me vuelves loco Me encanta cómo te pones si te toco Te pones ardiente y no es por sofoco Si no es por lo que te provoco Si no es por lo que te provoco A mí me encanta ensayar Tiene algo diferente, tú lo puedes notar Quiere tomar tequila con limón y sal Él hasta el party, mi habitación va a terminar Hasta el amanecer Hoy quiere disfrutar La vida es una sola y hoy la quiere gozar Eso le dice a sus amigas para bailar Se pusieron de acuerdo pa' las penas a ahogar Solo quieren beber Hola, bebé, ¿qué más? Otra noche pensando en ti Otra noche imaginándote aquí Mostrándome tus atributos Sinceramente que me vuelves loco Me encanta cómo te pones si te toco Te pones ardiente y no es por sofoco Si no es por lo que te provoco Sinceramente que me vuelves loco Me encanta cómo te pones si te toco Te pones ardiente y no es por sofoco Si no es por lo que te provoco ¿Cómo estás? ¿Qué es? ¿Qué? Vamos a bailar 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 Que me sepa amar Que además de nadie también sea amigo Su susto no veo, qué casualidad Qué rico es tocar tu piel Pero más rico es el poder conectarse Se siente mágico su al aplazarte Tú has prendido esa llama que arde Qué rico es tocar tu piel Pero más rico es el poder conectarse Sé que te loco, pero yo te amo Yo ya no sé ni decirte Esperando tu DM Pa' que invites una ronda más Pa' que su labio me beses ya Y se repita lo de ayer Esperando tu DM Pa' que la noche haga lo suyo Que la fluidez le dañe el orgullo Y que sea lo que tú quieras ser Es que todas tus amigas te dicen na' Yo voy a llorar un río como mala Que pillaste y te adoro y lo sabes bien Y en mi seguro no te llegan otra vez No me digas que no No es que el miedo lo joder lo que tuvo sentido por mi bebé Yo pa' que estoy No puedo vivir sin eso Sin tu cariño y tu beso Qué rico es tocar tu piel Pero más rico es el poder conectarse Se siente mágico solo al abrazarte Tú has prendido esa llama que arde Qué rico es tocar tu piel Pero más rico es el poder conectarse Sé que te adoro y lo que yo te amo Yo ya no sé ni decirte Esperando tu DM Pa' que la noche haga lo suyo Que la fluidez le gane el orgullo Y que sea lo que tú quieras ser Y que sea lo que tú quieras ser Mami, tú irame al día No es paso amor Todas las veces Está a mi lado Las ganas crecen Como un bajo pienso en ti, lo sé Es que mejor si se nota Otros ojos no vean todas esas voces Tú y yo en la noche Contigo bebé se conecta No me llenes con indirectos y ni con reproches Solo runches y en dolce Con esa carita coquete Apro como a los noventa Más chimba sintético Mejor te démoslo entre nosotros Por instanito y psicólogo El secreto me vuelve más loco Uh, come on Baby si lo hacemos hay que hacerlo right No hay doctorado, no hay tonidades Cabe pa' que parche vuelo en el sky Solo en la casa sexo es lo que hay Porque si la sueltan en la discoteca El primero reo lula pone a todo inquieta Es un día busco merte en la jepeta Vamos pa' tu lupa cortarte completa Siempre la siento conmigo Aunque sé que no está Somos el rollo de más que amigo No la plata no la persigo No persigo algo más Sin invierno pero sin frío Un verano con mi chila Más chimba sintético Mejor te démoslo entre nosotros Por instanito y psicólogo El secreto me vuelve más loco Nos pasamos todas las veces Si está a mi lado Las ganas crecen Como un bajo pienso en ti Lo sé Es que mejor si se nota Otro son No vean todas esas voces Tú y en la noche Contigo bebé se conecta No me viene con indirecto Y ni con reproches Solo runchi siendo dolce Con esa carita coqueta Así como a los noventa Más chimba sintético Mejor te démoslo entre nosotros Por instanito y psicólogo El secreto me vuelve más loco No me viene conattformos No, 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 no… No, 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 no… No, 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 no… Tengo ganas de ti Del brillo de tus ojos me envolví Así yo me perdí Me fui pa' casa sin saber tu nombre Ahí me sorprendí Después de ver lo que tú escondes Tú me lo has robado No lo perdí Quiero saber de ti, de ti Lo que pasó De ver la noche fue larga No quiero salir de casa así No pa' buscarte en mi coche Me vuelto adicto a ti Eso es lo que pasa Me enamorado no me importa Y ahora tus besos son los que me faltan Yo tu loco, mami yo tu loco 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 Yo tu loco, mami yo tu, mami yo tu Yo tu loco, mami yo tu loco Yo tu loco, mami yo tu loco Yo tu loco, mami yo tu loco Yo tu loco, yo tu loco Yo tu loco, yo tu loco De cada uno de tus latidos Quítate, quítate, quítate el vestido Te susurro siempre al oído, amor Eso me pone loquito Por tu culpa otra vez se me ha hecho tarde Quiero ir pa' yo tú loco Una isla con aguas cristalinas Donde no moleste nadie Mami, yo tú loco Mami, yo tú loco Yo tú loco Mami, yo tú loco Yo tú loco Mami, yo tú loco Yo tú loco Mami, yo tú, mami, yo tú Yo tú loco Mami, yo tú loco Yo tú loco Mami, yo tú loco Yo tú loco Yo tú loco Mami, ven pa' acá Una vueltita, un carrito de lao Otra fotito rompiendo internet Esa marquita me tiene atontao Esto es pa' comerte de cabeza a pie Yo tú loco Tú tú mi loca Después de otra copa Un besito en la boca Quítate, quítate, quítate el vestido Te susurro siempre al oído Eso me pone loquito Por tu culpa otra vez se me ha hecho tarde Quiero ir pa' yo tú loco Una isla con aguas cristalinas Para que no moleste nadie Vámonos pa' Yo tú loco Mami, yo tú loco Mami, yo tú loco Yo tú loco Yo tú loco Mami, yo tú loco Mami, yo tú, mami, yo tú Mami, yo me loco, yo me loco Yo me loco